Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un Norte con la referencia que nuestro Norte es el Sur. Le decimos que para acceder a nuestras páginas ponen en el buscador de Internet Marquemos un Norte y se encontrarán con el blog y nuestras páginas en Facebook y Twitter que utilizamos para difundir nuestros artículos de periodismo alternativo. Y podrán encontrar las grabaciones de todos los programas de Marquemos un Norte. Derechos Humanos, la defensa de la integridad, de la vida misma. La historia de escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdad de la historia. ¿Quién quiere oír y que oiga? Compartiremos un excelente trabajo del Inchalá Martín Delgado, Yacaré, Cururú, La Justicia, Charrúa, utilizando las siguientes fuentes. Estatuto de Roma, Derechos, MED, Aníbal, Barrios Pintos, 1991, Los Aborígenes del Uruguay, del Hombre Primitivo a los Últimos Charrúas, Editorial, Tinardi y Rizo, Eduardo Acosta y Lara, 2010, La Garra de los Charrúas, Ediciones Cruz del Sur. Yacaré, Cururú, La Justicia, Charrúa. En 1831 se había comenzado la campaña de exterminio indígena llevada a cabo por el gobierno de Rivera. Tras la primera y más sangrienta de las acciones Salsipuedes, La tarea de perseguir y aniquilar a las comunidades restantes recayó en un regimiento de caballería de línea número 2 a cargo del coronel Bernabé Rivera. Además de cuantiosas, escaramuzas y emboscadas contra el grupo de los Charrúas que quedaban dispersos en principios del año 1832. Enfrentó a los guaraníes misioneros de Bella Unión que se habían revelado para combatir a los guaraníes rebeldes de Agustín Camandillú. El regimiento de caballería número 2 contó con el apoyo de la Guardia Militar de Tecuarembó. Así, con fuerzas combinadas, el coronel Bernabé Rivera pudo doblegar a los rebeldes. Sin embargo, hubo grupos guaraníes que no se rindieron. Uno, el más numeroso, estaría dirigido por la Asparta Coavé y cruzó hacia Entre Ríos. Volverá en octubre para sumarse a la revolución La Valleja contra el gobierno de Rivera. Otro grupo de unos 40 individuos estaban dirigidos por Agustín Napaca y permanecía resistiendo en la zona fronteriza. A principios de junio mandará a los refuerzos de Tecuarembó nuevamente a sus guardias por pensar que los grupos restantes eran pequeños y fácil de derrota. En la mañana del día 20 de junio de 1832, Bernabé y sus hombres encontraron en las costas del Cuarey a Napaca y los atacaron por sorpresa. Los obligaron a cruzar el río dirigiéndose hacia Brasil y le hirieron varios hombres. Al volver y volviendo al campamento base, se entera por medio de un bombero sinónimo de espía en el siglo XIX. Y a cuatro leguas de donde estaba, se encontraba un grupo de charrúas que estaba encabezado por el esquivo Polidoro. Bernabé Rivera venía persiguiendo al Suaj, cacique Polidoro. Desde Sal, si puedes, y cuando se enteró de esto, no dudó en salir de inmediato a atacarlo. Bernabé contaba con una fuerza de 60 hombres y los charrúas de Polidoro eran unos 35 hombres de lanza, guerreros, y probablemente un número similar o superior de niños, mujeres y ancianos. Prácticamente las fuerzas gubernamentales duplicaban a los charrúas. En un potrero encontró la toldería charrúa, mencionada con solamente 15 o 20 guerreros, ya que el resto había ido a bolear animales para alimentarse. En ese lugar se encontraban la mayoría de las mujeres, niños y ancianos. Los charrúas, al ver de inmediato a los soldados, emprendieron marcha a todo galope. No levantan sus piríes, toldos, ni sus cacharros. Todos hombres y mujeres oirán con lo que tienen puesto. Se emprendió una persecución con un recorrido de ocho millas hasta llegar a la barra del Yacaré Cururú. En medio de la persecución, dos arqueros que eran hermanos bajando de sus caballos y tratando de frenar a los militares para ganar tiempo para sus hermanos. Es así como derriban de un flechazo en la tetilla izquierda al capitán Máximo Arias. Estos flecheros fueron asesinados por los militares, pero lograron ganar ese tiempo para sus hermanos que huían. Este es un comportamiento muy común de los flecheros charrúas, ya que ellos eran la élite. Nada más los guerreros más experimentados y preparados llegaban a ser flecheros o conderos. Además tenían que tener una preparación psicológica muy fuerte, ya que en el caso de que alguien se tenga que sacrificar por el bien de la comunidad, estos iban a ser ellos. Debido a las exigencias físicas y psicológicas que debían tener los flecheros, estos no eran muchos. Su acción más recordada fue cuando en 1830 ya existía el Estado Oriental. Un grupo de 30 flecheros y honderos derrotan a un batallón de brasileños sobre el mataojo salto. Los charrúas se dan cuenta que Bernabé y su gente traían caballos cansados. En la mañana habían atacado a los guaraníes de Napacá y ya no avanzaban en bloque, sino estaban desparejos. En todo esto los guerreros perseguidos gritaban y tocaban sus guampas para que vengan a ayudarlo Polidoro y su gente, que se encontraran goleando por los campos. Cuando se encuentran los dos grupos de charrúas en el yacaré Cururú, estos pegan la vuelta y arremeten contra las fuerzas gubernamentales. A Bernabé que iba adelante le volean el caballo, el indio Bernabé. Este había sido criado, siervo del coronel Rivera, cuando tenía 13 años. Aproximadamente lo recoge Rivera y lo convierte en su sirviente, Guardaespaldas. Y ahí es que adopta el nombre de su patrón, Bernabé. Este charrúa participó en las batallas de Sarandí y Rincón durante la guerra argentino-brasileña por nuestro territorio y también en la campaña de las misiones. Cuando sucede la traición de Salcipuedes, el indio Bernabé escapa y se une a los grupos charrúas que están huyendo. Él voleó al coronel Rivera y lo derribó de su caballo. El sargento Gaviano o Galeano, no está muy claro este personaje, fue a recoger a su coronel con su caballo, pero también fue derribado por voleadoras. Después de esto, Gavino huiría y se escondería en un monte para poder escapar. El comandante Bazán trataba de defender a su líder con su sable, pero moriría por una terrible estocada de una lanza charrúa. La indiada rodeó al coronel Rivera, éste se defendió con su sable, pero se lo partieron con un rompecabezas. Desde el momento que comenzaron el contraataque, la indiada gritaba con fuerza, Bernabé, Bernabé. Y cuando lo rodearon, decían a viva voz, según las crónicas, que guay, que guay, los indios hermanos muertos, cacique venado matando amigos. Su objetivo era claro, el coronel Bernabé Rivera. El antiguo matador de indios fue noqueado por una bola en la cabeza. Los charrúas arrasan con el regimiento de caballería número 2. Según los testimonios, los sobrevivientes se salvaron porque la indiada se entretuvo con Bernabé y no siguió atacando. Los que en otrora perseguían a la gente y la obligaban a esconderse en los montes, tuvieron que esconderse en los montes para poder escapar. Según el parte de la guerra oficial, el coronel Rivera fueron derrotados ayer, como al mediodía, falleciendo en la derrota, nuestro bravo y reparable coronel Rivera, el comandante don Pedro Bazán, alférez, don Roque Viera y nueve soldados. En el parte de la guerra no se mencionaba la cantidad de heridos, que debieron ser bastante considerablemente, a excepción del capitán Máximo Arias, mencionado nada más por su grado militar. Sin embargo, de acuerdo al testimonio del sargento Gaviano o Galeano y el de Manuel Lavalleja, la cifra de muertos de las fuerzas gubernamentales asciende a 16 hombres, además de los ya mencionados oficiales. Recordemos que en los ejércitos el soldado raso no se lo consideraba mucho y es muy común, incluso en la actualidad, que se los obvie en los partes militares. A Bernabé no lo ejecutaron en el campo de batalla, sino que se lo llevaron consigo. Al famoso matador de indios lo tuvieron estaqueado durante varios días hasta que la comunidad se organizara bien y decidiera casar con él. El prestigioso prisionero les hizo una propuesta a sus captores, que lo intercambiaran a él por las mujeres y niños prisioneros en Salsipuedes y que el presidente, tío del prisionero, les iba a otorgar unas tierras para que vivan tranquilos. La comunidad entera de aproximadamente 70 y pico de charrúas se reunieron en una asamblea para hacer un juicio. Para los charrúas, Bernabé era un criminal de guerra. Había roto todos los códigos de la moral charrúa en tiempos bélicos. Fue uno de los organizadores de la matanza de Salsipuedes. Derrotó y asesinó al Suaj adivino en mataojo y engañó a Venado para que bajara a su guardia y así asesinarlo a traición. Los peores crímenes que se le adjudican están plasmados en la frase que le gritaban cuando lo atraparon. Que guay, que guay, los indios hermanos muertos, cacique Venado matando amigos. Todavía estaba en su mente la acción del que guay, que fue parte de la matanza de Salsipuedes. Los indios que mató eran hermanos. El Suaj, Venado, quien era junto con Baimaca, los dos caciques con más peso dentro de la nación. Además, su muerte fue deshonrosa, ya que no cayó en batalla, sino atrapado en una casona con sus hombres y acrimillado a balazos sin posibilidad de defensa. Y por último, todos los muertos, los de Salsipuedes, Mataperros, Sierras del Infernillo, Estancia de Bonifacio y Mataojo, eran amigos quienes habían confiado en el presidente Rivera y en los criollos, pero estos los habían traicionado y habían sido peores que los brasileños, porteños, portugueses, ingleses, holandeses, franceses o españoles. Cabe mencionar que en la actualidad el coronel Bernabé Rivera sería juzgado por crimen de desa humanidad, según el Estatuto de Roma de 1998 por delito de genocidio, cumple con las siguientes características. Se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanzas de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. E. Traslado por la fuerza de niños y grupos a otro grupo. Pero Yacaré Cururú no fue una venganza porque allí se realizó un juicio al criminal de guerra. La comunidad entera decidió qué hacer y ahí se escuchó a los guerreros, a los niños, a los ancianos, a las mujeres por igual. Los hombres al principio estuvieron de acuerdo con el trato de Bernabé, ya que no olvidaban a las mujeres prisioneras de Salsipuedes. Pero las mujeres cambiaron el rumbo del debate, ya que mencionaron que el coronel le había ofrecido a Venado lo mismo para sacarlo de su escondite con sus trece guerreros. Además hicieron alusión a que los crímenes eran imperdonables y no negociables. Es así que se determinó por consenso la manera charrúa que se ejecutara. Fueron las mujeres charrúas que determinaron ajusticiamiento a Bernabé Rivera. El encargado de la ejecución, Sumaría Fé, el que más tarde sería conocido como Suaj C.P., le atravesó su corazón con una lanza, sacó los tendones de uno de sus brazos y con ellos hizo las armas para sujetar la hoja perdida del sable y así hacerse una nueva lanza. No está muy claro si es que C.P. es el ya mencionado Polidoro. Lo claro es que después de Yacaré Cururú desaparece de los registros el Suaj Polidoro y a partir de 1834 aparecen los registros de Suaj C.P. Según el testimonio del capitán Manuel Cabaleiro, el cuerpo de Bernabé Rivera fue arrojado a la laguna. La ejecución del coronel Rivera provocó que por un tiempo el gobierno no persiguiera a los indígenas. Esta paz relativa entre el gobierno y la población indígena durará hasta octubre del 32, en donde en plena guerra civil entre riveristas y lavallejistas se comenzará a perseguir a guaraníes y charrúas nuevamente. Obviamente estas nuevas batallas y matanzas estarán cruzadas por la política partidaria. Finalmente la última batalla en la campaña contra los indígenas será la batalla del Yarao. En 1834 en donde el Suaj C.P. primera alusión a este nombre en los registros y el gran guaraní Gaspar Tacuavé unidos con una fuerza del caudillo Juan Antonio Lavalleja se enfrentarán a las fuerzas gubernamentales dirigidas por el mismísimo presidente Frutoso Rivera. Esta batalla será una derrota no solo política para Lavalleja sino que simboliza el fin de la resistencia militar de los charrúas. Posteriormente habrá algunos casos aislados de resistencia militar charrúas como las encabezadas por el Suaj Amarillo Duarte la guerra grande en 1838-1852 y la cabezada por C.P. hasta su asesinato en 1864. Sin embargo lo claro es que la resistencia armada del pueblo charrúa desaparece y comienza un nuevo tipo de resistencia. La resistencia pasiva encabezada por las mujeres serán las que logren que en la actualidad haya todo un proceso de revitalización de la nación charrúa. La batalla de Yacaré-Cururú es importante porque fue la última victoria militar de nuestro pueblo-nación. Además fue el único caso en donde se supo enjuiciar y ejecutar a uno de los criminales que participaron en Salsipuedes y demás masacres. Yacaré-Cururú es símbolo de justicia para la nación charrúa. Quien quiere oír y que oiga Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente Se oirá siempre, inútil es matar La muerte prueba que la vida existe